En una hora tan buena, represento el magdalena con este lindo cantar. Bueno, yo recibí una invitación en el marco de la fiesta de San José, realizar una exposición fotográfica donde resalte los 12 personajes icónicos del territorio. Y vine a hacer una pequeña etnografía, hice una visita de casa en casa, conocí a cada uno de los personajes. Y se le hizo un registro fotográfico de que es el que estamos poniendo aquí en la Casa Museo de Pueblo Viejo. Agradecido totalmente y hoy a través de la Universidad de Magdalena, dirigida por nuestro rector Pablo Vera, porque por primera vez en la historia se le da ese reconocimiento a estos personajes que son unos íconos en nuestro municipio. Por ejemplo, el señor Gabriel no sabe escribir, pero compone décimas, compone canciones, compone poesías. Hay un señor que es considerado el mejor alcalde de Pueblo Viejo. He sido un hombre humilde, como ustedes lo están notando, y el Colegio de San José, cuando promigada, le hizo la planta administrativa, controlí 12 jaulas que todavía están dentro del colegio, y así sucesivamente. A través de la sinergia entre Pueblo Viejo y la Universidad, se logra hacer esta exposición. Yo simplemente fui como un instrumento, más que todo, yo le doy la gracia más bien a ellos por haber conocido a estas personas. Universidad del Matalena, aún más influyente e innovadora.